Un nuevo ataque armado por gatilleros, se realizó en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, en Quintana Roo, donde asesinaron a cuatro personas al interior de un domicilio. Este domingo 28 de enero por la noche cuando sujetos armados y con el rostro cubierto irrumpieron en una fiesta que se realizaba en la comunidad Sassil Sur y dispararon contra varias personas. Después de este acto huyeron a bordo de una camioneta blanca. Policías y peritos forenses del municipio de Felipe Carrillo Puerto, arribaron al lugar para el inicio de la investigación pertinente. Por el momento se desconoce el motivo del ataque, así como la identidad de las víctimas. Por estos hechos, no se registraron personas detenidas. ¡Gracias!